así que el operador tiene que saber el operador tiene que saber en qué momento pone el dinero para un corto y en qué momento pone el dinero para un largo y el MACD muestra información que todavía Trujillo no ha podido desarrollar condicionales aquí hasta que no lleguemos a ese punto pero ya estamos cerca de empezar a trabajar intensamente este MACD que para ustedes se ha convertido en una herramienta pero muchos se frustran con ella así que yo necesito que ustedes presten atención porque primero tienen que saber qué son después buscar las herramientas que te ayuden a elevar tu química eso te va a generar confianza y después vas a poder entender este mundo que este mundo no es de ingeniería de cohete así que hasta aquí se acabó esta clase ahora vamos a hacer un ejercicio de preparación del negocio Trujillo mándame el calculador ahora mismo el que tiene los datos ya como ustedes saben yo tengo acá un grupo de patentes que son dos cuatro seis siete porque ustedes tienen dieciocho que busca papel porque busca porque tienen dieciocho patentes ahí porque hacen imposible el trabajo del TC si todas están guardadas en el planetario o todas están guardadas aquí en clases en vivo miren yo busco en clases en vivo yo voy aquí al canal de las clases en vivo y le escribo carpetas y me salen todas las actualizaciones de carpetas por día por todo la de julio 19 que fue una miren la última de julio 19 yo busqué y ahí están todas o la de octubre 20 ahí están todas porque tienen que ponerlas todas ahí abajo no se pongan torpe con el TC porque en suramérica la internet no es muy buena y un TC con dieciocho carpetas no funciona igual que con siete así que tienen que desarrollar habilidades para no ponerse la soga en el cuello demasiado apretada ok no tan apretada porque a veces se quedan perdidos y me hacen perder a mí mucho tiempo tengo a veces sesiones de una hora dos horas con alumnos para ver por qué no funciona el TC en la Argentina o en Uruguay o en Paraguay o en Bolivia o en Perú o en Colombia o en los Estados Unidos es porque tienen ella nada más mide 22 pero para qué hay que tener 22 señores cuando uno descarga las carpetas nuevas todo lo que vino con el TC hay que borrarlo y si cargo una actualización todo lo viejo lo borro ok así que vamos a traer Trujillo me enviaste eso si maestro yo te lo envío ok vamos a a traer una carpeta acá para construir Alcoa Sim Mercado Alcoa o sea horario oficial y horario irregular vamos a ver ahí ya tenemos ya se perdió la anticipación anterior así que esto es lo que estamos teniendo el calculador dice ya está actualizado todo la ley que era el viernes no maestro no está actualizado la ley que era del viernes yo no lo puedo hacer lo vas a hacer tú vamos a ver vamos a ver ley que era esto es lo que yo quiero calcular no estoy apegado ahora a la ley que era la rotación centrípeta porque ya sabemos dónde ustedes la tienen que calcular cómo la tienen que calcular de acuerdo al rango intermedio máximo positivo intermedio máximo negativo ok así que cómo abrió el mercado hoy apertura 23.88 23.88 y ya yo establezco ahí un rango lo voy a anotar rango máximo 24.53 24.33 23.43 para la apertura ok así que hoy vamos a poner acá el máximo de ella Trujillo necesito que me ayudes 25.42 y el mínimo del día 23.85 esto es lo que hay así que dame la apertura de la vela de un minuto de las 12 y un minuto ok vamos a ver qué es lo que pensó el banco en la apertura de hoy para todo el día ellos dijeron que el máximo de hoy iba a ser 24.06 no ellos están un poco perdidos y el mínimo 23.47 ok así que ellos están ahí un poquito perdidos ok para la apertura vamos a buscar la apertura el máximo de la apertura 10.45 10.10 la vela de las 10.15 vamos a considerarla las 10.30 vamos a considerarla la vela de las 10.15 que es la que empieza la apertura tuvo un máximo de 24.66 y un mínimo de 24.06 ok y nosotros calculamos para la apertura un máximo de 24.43 y un mínimo de 23.70 de 23.33 o sea que estuvimos a 23 centavos ellos estuvieron a 60 estuvimos al mínimo 73 que no nos importa porque el origen de donde parte no nos interesa nos interesa el destino y si el destino es a la alza pero si el destino es a la baja lo que siempre pegamos atención es al destino de donde venga ella no me interesa calcularlo porque para qué ahí no voy a estar de ahí salgo de ahí el mercado abandona esa área así que ellos tuvieron máximo 60 centavos Trujillo dame la información de la vela de las 12 y un minuto la vela de las 12 y un minuto aperturó a 24.71 24.71 así que aquí voy a buscar los dos datos de la apertura y estamos haciendo actualizaciones del calculador primera sesión segunda sesión así que la primera sesión teníamos 24.33 24.53 23.23 23.43 y la segunda sesión abrió ¿cómo? ¿cómo? vamos Trujillo ¿cómo abrió la primera la segunda sesión? Trujillo anota los números por favor mira mira cómo tengo yo pero anótalo hombre no se te bloqueó nada pusiste en la gráfica le tuviste un clic y ya ¿qué pasa? ahora tengo que buscarlo yo porque ahora tengo aquí cuatro minutos con Trujillo vamos a ver vamos a ver vamos a ver 12 minutos la apertura de la vela de las 12 y 1 minutos es 24.71 y la nota y ya yo te lo pregunto y ya usted lo saca del machete así que voy a poner 24 24.71 y tengo un máximo de 25.16 25.36 así que el máximo del día el máximo del día dice que es 25.42 y el mínimo del día bueno 23.85 que no tengo ningún interés así que nosotros calculamos 25.26 y el mercado llegó a 42 y estos señores estaban a un dólar 36 del máximo así que y esto yo se los muestro para que ustedes estén ganando confianza que el desarrollo del pensamiento que ustedes están haciendo según estas herramientas que nosotros usamos es un razonamiento lógico pragmático sea realista existe en el mercado tener en cuenta que estoy haciendo una actualización de 25 y a las 12 del día yo quiero que entiendan a las 12 del día a las 12 del día el precio estaba en 24.71 y estaba abriendo 24.71 y no teníamos por ningún lugar una idea de que iba para 25.42 pero el sistema este te decía 25.42 ok no tienen que complicarlo todo porque aquí estamos usando el promedio de ambas pero 25.36 y el error nuestro fue de 6 centavos porque aquí calculamos un swing un swing de 45 y un swing de 65 que trujillo esto hay que cambiarlo por el concepto que tenemos en el TC un tercio del rango dos tercios del rango ok entendido tenemos que modificar eso tenemos que agregar cuál es el rango que tenemos de las bandas a esta herramienta y él me calcula esto para eliminar esto porque ya no lo estamos haciendo así ok así que tenemos que arreglar eso meterle el número y que de lo mismo que de este así que y así estamos 6 centavos de diferencia 36.42 promedio 25.26 16 centavos así que no se preocupen quiero que trujillo trujillo hizo algo muy curioso que después lo vamos a comentar algo muy curioso se le olvidó hacer algo ahí porque esto se le olvida a todo el mundo a autigosa y a veces a mí ok a veces a mí vamos a virar las funciones vamos a virar ahí vamos ahí está perfecto 23 así que esto es lo que voy a hacer la apertura voy a voy a hacer la apertura voy a calcular la apertura voy a desarrollar la apertura estas son las gráficas la apertura del día cuál fue trujillo la apertura del día 24 73 la apertura del día vamos tengo 24 vamos a ver la pregunta la apertura del día la apertura del día 23 88 por qué me estás hablando de 24 te estoy hablando de horario regular 23 88 de qué apertura me estás hablando tú horario regular maestro trujillo mírame la pantalla esta pantalla es horario regular qué dice la vela apertura 23 88 por qué tú me hablas de 24 10 y me vuelves a decir y no estás escuchando lo que te estoy diciendo a ver de dónde sacaste 24 10 postmarket apertura apertura 23 88 de dónde tú sacaste 24 10 trujillo estoy trabado aquí hace un minuto contigo yo lo actualizo maestro 23 88 qué cosa actualizaste a verla maestro pero si tú tienes tiempo real capitán tú tienes tiempo real trujillo la palabra que no quiero decirte empieza por m no sé qué estás haciendo en esa máquina pero me está costando trabajo que me dé un número me está tomando trabajo o tú piensas que estoy aquí distraído yo quién es que está distraído quién es el que está distraído así que necesito por favor para de estar distraído ok para de estar distraído horario regular para de estar distraído nada nada de lo que tú me dices juega a la lista con el billete tu tc está a tiempo real ok no sé qué estás haciendo pero estás distraído así que el operador tiene que empezar esto en la mañana cuál era el precio que tenía en la mañana trujillo vamos a ver al co vamos a ver los números de trujillo a ver explícame esto qué es esto qué es el precio de las 9 y 27 maestro 9 y 27 y esto qué es el precio de las 9 y 12 maestro y por qué hiciste dos si no hacemos nunca dos por qué hiciste dos y los dos dicen lo mismo distraído acá en la apertura a ver qué había acá y qué no había allí 23 no 25 day high el mínimo del día 23 30 se estaba cotizando 23 88 a las 9 27 decía que hay 7 centavos hasta el máximo y decía que hay 58 centavos hasta el mínimo a dónde iba el mercado primero que nada al máximo al máximo porque el mercado se iba moviendo a los máximos antes de que abriera no hay que ir a una universidad de ingeniería esto es un calculador pragmático le dice usted en la apertura vamos a estar sobrecomprados a partir de 23 93 y vamos a estar sobrevendidos por debajo de 23 65 así que voy a anotar eso ahí en la primera nota que hace drujillo 23 65 contra 23 93 yo estaba con la bitcoin no pude revisar lo que estaba haciendo si lo hizo bien no lo hizo bien así que vamos a velas de 5 minutos velas de hora vamos a buscar esto es lo que aquí vamos a llevar estas líneas acá para poder las usar velas de 5 minutos ahí está esto es lo que calcula Trujillo vamos ahora a buscar Trujillo calculó que teníamos 23 65 nivel de sobreventa y que íbamos a estar sobrecomprados a partir de 23 93 ok tenemos que poner el postmark para poder entender de dónde sacó los números ok así que en velas de un minuto vamos a ver qué fue lo que pasó acá él encontró eso ahí estaba toda la actividad toda la actividad y yo quiero que Trujillo rompa con la línea de calcular máximos y mínimos porque esto no es donde quedó ella sobrecomprada quién me ayuda quién me ayuda dónde quedó ella sobrecomprada vamos quién me ayuda vamos antigosa quién me ayuda dónde ella quedó sobrecomprada porque Trujillo sigue aferrado a los máximos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no puede ser que quedó sobrecomprada en las bandas no ahí está ahí quedó ella sobrecomprada dónde están los datos de Trujillo yo le mandé dos dos centavos más abajo en mi costo pero yo lo que quiero es que Trujillo no me calcule los máximos él se dé cuenta en velas de un minuto aquí tengo una vela de un minuto en velas de un minuto esto es todo lo que yo tengo y aquí estamos teniendo a las 5 y 5 lo único que yo veo en el primarque la rotación máxima significa que ha pasado que que ha pasado ya en el mercado vamos que ha pasado ya en el mercado cuando aparece eso Trujillo que ha pasado Trujillo mírame a la cara porque estás distraído hombre que que pasa con tu micrófono pon el micrófono que nada más tú le tocas la mano y ya se encendió porque tienes que estar así y de pronto perder 60 segundos así para después tocar en marzo otros 15 segundos y responderme a los 3 minutos que pasa Trujillo te estoy pidiendo ayuda presta atención dime si puedes estar en la clase para no decir más tu nombre escúchame no voy a repetir más tu nombre otra vez presta atención porque ya aquí todo el mundo está mirando que he dicho Trujillo 69 veces y ya no sé de qué estamos hablando ahora ok y ya voy por una hora y 23 minutos y no necesito hacer esto ni un minuto más maestro pregunto qué pasó ahí ok presta atención porque estoy ya caliente caliente ya tengo la bujía caliente ahí porque ya no ya me estás costando tiempo a mí tú eres la única persona que a mí no me puede costar dinero no puedo desperdiciar dinero contigo ok así que voy a buscar un minuto campeón rango maestro vamos a ver vamos a ver dónde Trujillo dónde Trujillo está calculando que ella queda sobrecomprada a ver dónde queda ella sobrecomprada vamos explíquenme por qué Trujillo puso las bandas y ahí no quedó sobrecomprado nunca ahí tiró el primer número que encontró dónde quedó ella sobrecomprada quién me ayuda vamos quién me ayuda vamos a ver primero responda Trujillo qué significa la rotación de 50 contra 200 en el primarque es el último la última la última no Trujillo qué significa eso un bondío qué significa eso vamos que vamos a estar entre 50 a 200 qué significa eso perdido estás estás muy distinto empieza un swing de expansión qué significa en el primarque tengamos que ya 50 supera a 200 señores que hubo rotación masiva masiva de promedio qué les pasa todos los días están trabados acá qué queda después ya no queda nada así que esa es la respuesta por la cual ella llegó hoy a 25 dólares y estábamos en 23 así que presten atención Trujillo tiene hoy que prestar mucho más atención así que rotación a las 5 de la mañana hubo rotación masiva y ustedes escriben en la pared masivo y ustedes saben que es extremo ya ustedes no van a dudar rotación masiva ustedes se pusieron a hacer corto no ustedes se pusieron a hacer corto con velas o sea largos con velas de salida no 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 se puede comprar una vela de salida para que ustedes vean la distracción de Trujillo no es ahora empezó a las 8 y 30 8 y 30 así que Trujillo yo te pregunto por qué sigues aferrado a los máximos de las velas por qué si ella no quedó sobrecomprada ahí dónde quedó sobrecomprada ella a ver dónde en qué lugar quedó sobrecomprada aquí en esta vela a ver aquí en este espacio dónde quedó sobrecomprada a ver dónde quedó sobrecomprada entre M3 y las bandas yo puedo decir entre M3 y las bandas yo no pierdo el tiempo en una vela de un minuto siendo eso porque me estás diciendo no puedo ser tan inocente M3 estoy hablando 84 y las bandas 92 92 y 84 8 centavos la mitad 4 centavos yo no puedo hacer eso no vale la pena dónde quedó ella sobrecomprada qué pasó cuando ella avanzó contra M3 y la ve la siguiente estaba aquí otra vez quién fue la que definió el nivel de sobrecompra M3 entonces por qué pusiste las bandas y así está todo pese a promedio 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 yo quiero que ustedes entiendan la semana pasada ambos les dije que estaban muy altos el viernes creo le dije a usted 95 y él está muy alto muy alto tienen que descubrir dónde ella quedó sobrevendida a ver dónde quedó ella sobrevendida a ver dónde quedó sobrevendida a ver dónde quedó ella sobrevendida aquí o quedó sobrevendida dónde en M9 o en M20 dónde si había rotación masiva de promedio dónde está quedando ella sobrecomprada y sobrevendida ella está en expansión o está en devaluación vamos ella está en expansión o está en devaluación a ver explica en expansión entonces por qué Trujillo me pone sobrevendida en M50 Dios mío Trujillo mira M50 donde está donde calculaste los mínimos otra vez y yo estoy haciendo mis cálculos basados en lo que ustedes hacen yo no tengo tiempo para esto ustedes tienen que yo tengo que descentralizar las tareas para yo no estar tampoco agobiado en la apertura así que estos números esto fue lo que apareció vamos a ver qué hizo el mercado esto hizo el mercado vamos a imaginar que ella quede sobrecomprada en este nivel queda sobrecomprada correcto esto lo hiciste tú Trujillo tú trazaste la línea sí maestro ahí está tú trazaste la línea y entonces cuando te hizo un open gap qué pensaste abriste es largo no me tomó 24 maestro no te tomó de 24 a 24 44 no te tomó nada dime no no quise entrar de ahí maestro no quisiste entrar ahora y por qué empezaste a comprar con velas de salida porque Trujillo observen Trujillo no entró de aquí a aquí pero empezó a entrar cuando iba cayendo a comprar cuando iba cayendo iba comprando cada vela de salida alguien me puede decir dónde se compra vamos dónde se compra en velas de salida o en velas de entrada en velas de entrada entonces por qué Trujillo me iba comprando cada lápida hasta que ya tuvo que parar eso es lo que yo quiero que entiendan a Trujillo se le olvidó eso quiero que entiendan a mí a veces se me olvida uy me distraigo no se compran velas de salida y qué es lo principal en una cómo tú consideras que hay una vela de salida que es el primer fundamento técnico de una vela de salida cuál es máximo inferior a la anterior máximo inferior a la anterior así que si hay máximo inferior a la anterior Trujillo por qué tú cambiaste el tipo de operación de vender a comprar vamos explícame por qué en vez de en vez de de vender tú comprabas a ver explícame por qué comprabas un largo ok cuando para comprar un largo usted tiene que tener el MACD de esta característica por qué en vez de vender un corto usted estaba haciendo un largo vamos Trujillo te he preguntado ya tres veces por qué me equivoqué maestro me equivoqué ok la equivocación de Trujillo es una equivocación típica de todos ustedes que compran los máximos y venden los mínimos este período empezó a las 9 y 30 y a las 9 y 47 vamos a buscar vela son 15 minutos aquí está todo la vela de la apertura 9 y 30 9 y 45 vamos a quitarle todo el post market para que nada más se vea la vela de la apertura a las 9 la apertura 9 y 45 esta vela vamos a ponerla bien grande acá esta vela Trujillo la compró desde casi hacia arriba hasta casi abajo y cuando se movió la siguiente vela salió en break even y no pudo ser más nada eso es típico de todos los seres humanos no encuentro yo no conozco a nadie que no haga eso todo el mundo hace eso señor no hay un operador que no haga eso no hay un operador que compre cayendo la vela y se compra subiendo ay no se que dice que ahora no se compra cayendo nada espere que llegue y empiece a mostrar mínimo superior al anterior 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 y cuando venga el máximo que supere al siguiente o sea inferior al anterior cualquier forma gramatical de decirlo ustedes entonces tienen que cambiar la dinámica y como él decía no quise hacer corto porque estaba en expansión no quise hacer corto porque estaba en expansión ok aquí se hace corto como está en expansión yo no hago el corto porque lo que hago es buscar comprar cuando cuando termine el retroceso no se hacen corto pero ustedes tienen que saber si usted no tiene definido claramente qué es lo que tiene que hacer usted lo primero que tiene que hacer es no hacer nada no hacer nada esperar estamos en expansión entonces me muevo y bueno y si este swing hubiera llegado al nivel de 23.65 qué pasó y esto es abrir se deteriora el swing porque usted está calculando que vaya a mover 20 centavos movió 8 centavos y usted cierra y usted cierra porque era claro que a partir de 23.95 el mercado estaba muy sobrecomprado en la apertura así que el mercado hizo exactamente lo que calculó Trujillo que ahora no podemos tomar claridad si calculó ese máximo de sobrecompra correctamente porque estos promedios acá están promediando 50 yema 3 por ejemplo en velas de hora en velas de hora el promedio 50 50 50 y que más yema 3 no sé por qué incluyó 50 en 50 no había llegado nunca ahí nunca quedó sobrecomprado Otigosa y Trujillo que son los que mejor hacen esto no hagan esto señores no hagan esto esto que hicieron no tiene sentido no lo tiene nunca quedó sobrecomprada en ema 50 nunca quedó sobrecomprada entre ema 3 y ema 50 nunca ella ella quedó sobrecomprada en un solo lugar en donde quedó sobrecomprada en ema 3 en ema 3 no calculen más los máximos del swing tienen que calcular realmente dónde ella a partir de qué nivel ella vuelve a estar todas las velas estuvieron por debajo de ema 3 así que por encima de ema 3 ella quedó muy sobrecomprada ok muy sobrecomprada velas de día con postmarket vamos a ver imagínate tú ahora a ver dónde estaba ella en el postmarket donde quedó sobrecomprada apertura 2388 en ese momento a ver dónde estaba ema 3 ahora no lo podemos leer pero no podía estar muy lejos de eso 2396 estaba ahí más o menos ema 3 y ema 9 ema 3 y ema 9 no no ella quedó sobrecomprada en ema 3 para la apertura ema 9 yo le pasé mis cálculos maestro a ver dónde están los tuyos lo mandé a las 9 y media antes a ver envíamelo otra vez a ver dónde está tu cuenta acá a ver 24 están bien no están bien pero no pueden calcular esto de esta manera no pueden calcular esto de esta manera dónde ella quedó sobrecomprada 2388 2388 cuánto valía esto en la mañana ema 3 cuánto valía en la mañana qué número hay aquí la suma qué número hay ahí Trujillo en tu calculadora cuáles fueron los números que pusiste ahí 2367 contra 2425 2425 era ema 9 sí maestro 2425 era ema 9 en la apertura sí maestro ese era el nivel ok ok señores necesito que comprendan cuando Trujillo calcula estos rangos dónde queda necesito que presten atención es donde el mercado va a quedar sobrecomprado y viene esta figura viene esta figura vamos a ver dónde está la otra dónde está la otra viene esta figura ahí está viene esta figura el mercado hizo un OpenGap no fue así no estábamos aquí y hace un OpenGap a dónde ella debería regresar al máximo así que vamos a ver dónde están los máximos calculados los máximos en la mañana 2443 dónde debería ella regresar en el día 24 no está esto calculado vamos a ver aquí está 2443 ahí está debería regresar a este nivel así que mañana el nivel de 2443 va a estar por qué va a estar el nivel de 2443 mañana a ver quién me ayuda por qué mañana viene el nivel de 2443 otra vez señores miren para la gráfica por qué hay una leiquero centrípeta donde el mercado va a ser la rotación interna del swing a este nivel que está acá y que pertenece al entorno de 2443 ok en velas de 30 en velas de hora tenemos una rotación que dice que es 2050 y 50 es 2431 y 20 es 32 por debajo de 43 o sea que viene para 43 va para 32 15 minutos cuál es la rotación que tenemos de 15 minutos aquí hay una que es la más alta que hay otra que se llama que se llama 2200 2442 así que van a venir 43 32 y 24 esa es la secuencia de rotación centrípeta lo que era la rotación centrífuga de ella ahora viene para la rotación centrípeta esta es una rotación que está aquí ¿no? esta es la esta ¿qué cosa es? 39 39 así que esta es 39 va a llegar 39 va a llegar 39 después va a llegar esta es 50 con 200 50 contra 200 después va a venir ¿quién? esta ¿cuál es? aquí 20 contra 200 y después va a venir esta ¿quién es? 9 contra 9 contra 200 o sea esto todas las rotaciones todo lo que viene en mercado hacia la hora es retroceder contra 200 en todas sus rotaciones así que todos estos números todos estos números vienen mañana 32 32 y 24 esta es 200 hasta aquí y dónde está el otro 200 por acá dónde está ahora 200 entre 32 y 43 va a venir mañana señores acabó la clase señores necesito que presten atención porque ustedes se están matando ustedes tienen que descubrir primero qué son qué son en qué mundo pertenecen qué dificultad tienen para asimilar estudios ninguno de ustedes tiene historia yo quiero que ustedes entiendan una persona que va de primaria a secundaria de secundaria al bachiller o al high school y después va para un instituto o college y después va para una universidad tiene una secuencia de estudios y capacidad y desarrollos cognitivo e intelectual que no ha sido interrumpido pero todos ustedes como promedio llevan ya 10 años fuera de escuelas qué pretenden se mueren pierden la afinidad por el estudio ustedes mínimo llevan ya 10 años ¿cuál fue tu último año de escuela? ¿cuántos años ya de eso? 10 años 10 años que tú dejaste una escuela y tienes 40 tienes 40 o sea tú estabas en una escuela a los 30 saca mi número correctamente ¿qué edad tú tienes? no yo tengo 50 40 40 40 tú tienes 40 ¿no? no 50 tú tienes 50 ¿cuál fue tu último grado escolar? ¿qué fue lo último que estudiaste en una escuela de forma no me digas un cursito que hiciste de a bañer escuela ¿cuál fue tu año? terminé mi bachillerato de adulto o sea perito auxiliar informática y después hice 3 años para gastronomía chef ok vamos a pensar en tus estudios normales la primaria secundaria bachiller el instituto ¿cuándo fue el instituto? que tú hayas aprendido un oficio después de los 40 años para sobrevivir ya eso es otra cosa pero tú no estudiaste chef a los 23 años ¿lo estudiaste a qué hora? ¿a qué edad? a los a los 30 a los 30 a los 30 años tengo 20 años de chef ok así que hace 20 años tú dejaste la escuela ¿qué tú pretendes que tú puedas entender esto fácilmente? esto te va a frustrar y todos ustedes muchos de ustedes tienen 10 años ya 12 años 15 años 20 años de que no han estudiado nunca nada ya perdieron el hábito de estudio ya perdieron la forma de estudio necesito que no se necesito ¿dónde está el video último Turgillo? ¿dónde está el video último? en real maestro a ver ¿dónde está? ahí arriba Open Escuela arriba no pero no quiero ver tres minutos amor mío dame el video último mándame el video ese video que habla que es muy cómico ahí está a ver dónde llegó a ver ahí está uy bueno son 500 años de capitalismo tiene que servir para algo este capitalismo pero ya yo me lo conozco y le saco tremenda lasca tremendo jugo al capitalismo pero entregó una gran parte a ustedes y sacrifico un poquito más para que ustedes tengan conocimiento para que aprendan a hacer esto y ganen dinero y se muden del pueblo incapaz de la calle incapaz número 101 pero no lloren más por las cosas que tienen que hacer para aprender paren de llorar sean hombres y mujeres cuando yo era joven y mi papá estaba vivo mi papá es una persona que es otra autista yo he comprendido muchas cosas de mi padre porque me doy cuenta que era una persona autista igual que yo nací autista un poquito tan poquito ay era tan poquito autista casi yo no sufría de autismo cuando yo nací yo nací casi no sufría de autismo casi no se notaba tanto que a los 42 días de nacido por 14 años mis padres me tuvieron que poner en una institución así que esa es la verdad fuimos los únicos miembros de 8 hijos que estuvieron 14 años fuera de la casa y no se explica que vieron ellos en dos niños de 42 niños días de nacido que nos metieron en un lugar porque no sabían cómo manejarlo como tiene que ver y a los 11 meses los dos contraímos una gastroenteritis en esa institución que nos estábamos muriendo una gastroenteritis es una infección en el sistema digestivo muy severa boom y la foto que hay de la época eran sueros puestos en la cabecita de esos dos niños de 11 meses así que todo eso generó la persona que soy hoy y a la persona que he tenido que trabajar muy duro para llegar a este punto que no es perfecto ni medianamente perfecto ni mínimamente perfecto ni muy bueno no soy bueno en esto yo soy un sobreviviente ok yo soy un sobreviviente de esto yo he sobrevivido a más presidentes que mucha gente que yo conozco he sobrevivido a crisis económica he sobrevivido a abandono he sobrevivido a maltrato he sobrevivido a violencia he sobrevivido a guerras he sobrevivido a desastres en las bolsas estuve parado el martes el black tuesday que fue un lunes estuve parado en el piso de la bolsa ahí cuando aquello cayó de una manera que se por poco se desaparece el edificio 1987 estuve ahí pum y estuve otra vez en el 2008 pum soy un sobreviviente así que señores se acabó la clase y sobreviví la pandemia y yo le quiero hablar de la pandemia para que ustedes tengan una idea de la pandemia cuántas personas mató en el área nuestra que las únicas personas que me quedan se llama el señor Josh Bollinger que no se acuerda de mí Mike y Harry tú me entiendes Mike y Harry se murió el operador que yo eduqué desde adolescente un americano italiano apellido Ambrosio se fue la persona que yo conocía de la época antigua mía de la época vieja que más me impactó porque cayó en coma a los 7 días de estar en el con COVID a los 20 días ya estaban sus hijos sus hijos en el hospital enfermo bueno en los próximos 50 días murió su mamá su papá su esposa su hija y su hijo y cuando él falleció él no supo nunca que toda la familia había muerto para que lo sepan así que yo sobreviví también al COVID así que soy un sobreviviente esto no soy ni regularmente bueno soy un sobreviviente y en eso ustedes se tienen que convertir y si ustedes quieren entender cómo una persona sobrevive a cualquier periodo yo les invito que vean esta película que es muy graciosa que se llama Los Sobrevivientes es una película cubana pero muy muy rica en los matices y en la historia muy 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 del año 78 y van a comprender qué herramientas tienen que construir para 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 hacer este negocio pero honestamente quiero que hagan esto uy bueno son 500 años de capitalismo tiene que servir para algo este capitalismo pero ya yo me lo conozco y le sacó tremenda lasca tremendo jugo al capitalismo pero entregó una gran parte a ustedes y sacrificó un poquito más para que ustedes tengan conocimiento para que aprendan a hacer esto y ganen dinero y se muden del pueblo incapaz de la calle incapaz ahí está el problema es aquí que hay que salir del pueblo incapaz de la calle incapaz donde nosotros tenemos el primer número de la calle el 101 señores se acabó la clase cuídense gracias gracias maestro pórtense bien gracias profe Trujillo tus tareas Trujillo tus tareas Trujillo tus tareas Trujillo chau 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 chau